El relator deportivo Giancarlo Granda anunció su salida de Golperu tras casi ocho años de trabajo en el canal. La noticia fue divulgada por el propio comunicador el pasado miércoles, 17 de julio en sus redes sociales, provocando una múltiples mensajes de apoyo y agradecimiento de colegas y fans. A través de su cuenta de Instagram, el flaco expresó su profundo agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron durante su tiempo en el conocido canal del fútbol. En su emotiva publicación, destacó el aprendizaje y las experiencias vividas a lo largo de estos años. La partida de periodista marca el fin de una era en Golperu, donde se destacó por su estilo narrativo y su pasión por el fútbol. Su trayectoria en el canal dejó una huella significativa, que fue reconocida por sus compañeros de trabajo y la audiencia. Con el mensaje en redes, Giancarlo dejó entrever que este cierre de ciclo también representa un nuevo comienzo en su carrera, aunque no detalló específicamente cuáles serán sus próximos pasos. Su despedida fue recibida con nostalgia, pero también con deseos de éxito en sus futuros proyectos. Gracias Golperu. Gente, les quiero comunicar que desde hoy dejo de pertenecer a Golperu. Una decisión difícil de tomar, por todos estos años vividos, pero que entiendo hoy es lo mejor para mi crecimiento profesional. Un fuerte abrazo de Gol para todos fue su post en Twitter. Quiero agradecer a todos aquellos quienes me ayudaron desde el día uno. Me llevo mucho aprendizaje y ganas de seguir creciendo. Asimismo, me permití conocer personas a las que hoy considero amigos para toda la vida. Un fuerte abrazo de Gol para todos, finalizó. Su publicación provocó las reacciones de sus compañeros de Golperu. Por ejemplo, su amigo Maxi Mendaña le dedicó afectiva respuesta. Te lo dije por privado y te lo escribo por acá también. Sé todo lo que te costó llegar a donde estás hoy. Los nuevos retos de Giancarlo Granda. El, flaco, al igual que muchos periodistas, decidieron incursionar en la plataforma de YouTube. El narrador creó su canal, el cual en primera instancia llevaba su nombre y comenzó haciendo entrevistas a personajes famosos del Perú. Asimismo, a inicios de este 2024, Granda le cambió el nombre a Agranda TV e inició un nuevo programa deportivo llamado Agrandados, compartiendo mesa de opinión con exjugadores de fútbol y otros colegas. Ahora último, Giancarlo fue convocado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores de No Somos TV, para realizar un espacio digital, palabra de hinchas, con exfutbolistas y comunicadores. Lo más probable es que el relator decida seguir creando contenido en la plataforma estadounidense o pase a formar parte de una nueva casa televisiva tras cumplir ocho años como trabajador de Golperu. Despidos masivos en Golperu El relator Giancarlo Granda fue uno de los sobrevivientes de la purga en el canal de televisión del Consorcio Fútbol Perú. Y es que en el final del 2023, muchos talentos se quedaron sin trabajo de manera sorpresiva. La lista estuvo conformada por los siguientes profesionales, Carolina Salvatore, Milena Merino, Naira Liaga, Ana Lucía Rodríguez, Carla Chocano, Julián Fernández, Bruno Ginocchio, Sergio Moreno y Titín Drago. Incluso, muchos de los comunicadores denunciaron maltratos por parte de la empresa. Merino señaló que le dieron la noticia que se quedó sin trabajo de manera inesperada, incluso días después de dar a luz a su hija. Hace poco fui mamá por segunda vez y a los días me enteré que no iba a continuar en las pantallas de Golperu, que no me iban a renovar el contrato, pero estoy segura que ustedes me van a acompañar donde sea que vaya, contó. El canal del fútbol no se pronunció en su momento, por lo que surgieron muchas hipótesis sobre el masivo despido de periodistas. Hubo una que tomó mucha fuerza. Se habló que se debió a la pérdida de terreno en la Liga 1. Y es que Golperu se quedó con la transmisión de los partidos de tres equipos, universitario, Carlos Amanuxi y Sport Boys, en la primera división de fútbol, por la incorporación de la Liga 1 Max, espacio creado por la Federación Peruana de Fútbol, FPF.